utilice una hebra 100% acrílica pero ustedes pueden utilizar el material que deseen y una aguja número 3 y medio una gomita para el cabello y un huevito de chocolate debemos contar con una gomita para el cabello y vamos a comenzar realizando un nudo en nuestra aguja tomamos nuestro coletero pasamos por debajo y realizamos un punto bajo allí nos queda nuestro primer puntito y la colita sobrante de comienzo la llevamos hacia adelante para ir escondiéndola y así vamos realizando puntos bajos realizamos esos puntos sueltos no ajustando los demasiado a nuestro coletero vamos a tejer en total 10 puntos bajos este es el número 9 y este es el número 10 así nos deben quedar estos 10 puntos en nuestro elástico ahora vamos a girar el trabajo sin levantar ninguna ningún punto ninguna cadena y vamos a comenzar en el primer primer puntito vamos a hacer una disminución pero tomando la hebra de adelante así y vamos a tomar hebra y pasamos y ahí nos quedamos vamos al siguiente punto tomando la hebra de adelante y en la aguja nos deben quedar tres anillitos pasamos por todos ellos y hemos realizado una disminución esos dos puntos primeros se transformaron en uno y ahora continúo tejiendo puntos bajos tomando las dos hebras todos puntos bajos dejando libres los últimos dos porque allí también vamos a realizar una disminución de la misma manera tejemos el último punto bajo y ahora nos vamos a estos dos últimos vamos a tomar la hebra de adelante de ese punto tomamos hebra y ahí nos quedamos y lo mismo hacemos con el último punto hebra de adelante ahí quedamos pasamos por los tres anillos y de 10 quedaron 1 2 3 4 5 6 7 8 puntos en nuestro tejido giramos y hacemos nuevamente lo mismo vamos a realizar una disminución tomando la hebra de adelante en el primer punto de la vuelta anterior y en el segundo nos quedan tres anillos pasamos por todos ellos y acá podemos ver que nos quedó un solo punto de esos dos como les dije pueden poner un marcador si lo desean ahora tomamos todo el punto siguiente las dos hebras pero realizamos un punto deslizado y de allí parten 10 cadenas 3 4 5 6 7 8 9 y 10 y ahora desde esa última contamos 1 2 3 y en la cuarta vamos a tejer un punto alto entonces quedaron las tres primeras cadenas que forman el primer la altura del primer punto alto el segundo punto alto y ahora vamos por el tercer punto otra vez un punto alto otro punto alto y otro punto alto en total con esas tres cadenas son cinco puntos y ahora nos quedan por delante tres cadenas en el primer punto un punto medio alto que es tomar lazada y pasar directamente por todos los anillitos otra vez nos vamos al siguiente punto y un punto medio alto y en la última cadena vamos a tejer un punto bajo y así nos queda ya la primera orejita pero hay que llevarla al tejido entonces nos vamos al siguiente punto de la vuelta anterior y punto deslizado listo la orejita ya está en la cabeza del conejito ahora nos vamos al siguiente punto y punto deslizado y de allí parten nuevamente las 10 cadenas 4 5 6 7 8 9 y 10 contamos entonces desde la primera 1 2 3 y 4 y en esa cuarta realizamos un punto alto en el siguiente punto otro punto alto entonces nos quedan los tres puntos contando esas tres cadenas de comienzo vamos por el cuarto punto y ahora el quinto punto alto nos quedan por delante tres cadenas y ahora en la siguiente entonces un punto medio alto en la siguiente un punto medio alto son dos y en la última cadena un punto bajo y nos vamos al tejido principal y ven que nos quedan tres puntos en el siguiente punto deslizado y de esta manera quedan las dos orejitas sobre la cabeza del conejito y ahora la disminución entramos en el siguiente punto tomando la hebra de adelante en el último quedan tres anillitos en la aguja y cerramos listo el conejito ya está terminado no hacemos nudito tiramos de la hebra cortamos y enhebramos la aguja los extremos deben quedar redondeados por eso no hice nudito directamente giramos y guardamos la hebra por detrás un nudito podía hacer que ese extremo no quedara tan prolijito y ven de esta manera queda redondeado igual que en el otro extremo bueno esa hebra la vamos guardando por detrás llegamos hasta el final de la cabecita y lo que resta es por supuesto a prolijar cortar las hebras sobrantes y le vamos a aplicar ojitos pueden ser bordados en mi caso les apliqué unos ojitos móviles pero antes vamos a bordar un hociquito tomando estas dos hebras que forman el punto bajo fácil de encontrar porque está entre medio de las orejitas y con un color como en este caso naranja puede ser el color que ustedes elijan vamos tomando esas dos hebras de esta manera dando puntadas formando una motita simplemente eso ustedes también le pueden aplicar una cuentita en mi caso es muy sencillo decidí bordarlo de esta manera ven que de atrás al tomar esas dos hebras no se ve la puntada por eso tiene que ser sobre el elástico sobre los puntos bajos los primeros y ahora por arriba vamos tomando todos los puntitos ajustamos vamos a hacerlo dos veces y por supuesto después vamos a cortar las hebras sobrantes listo eso es todo fácil y rápido de realizar sobre todo si vamos a trabajar en serie bueno así queda por detrás por delante aplicamos un poquito de pegamento en el hociquito para que esas hebras sobrantes queden fijas pegamos los ojitos y este conejito ya estaría terminado por supuesto como les dije anteriormente podemos aplicar un hociquito plástico una piedrita lo mismo bordar los ojitos eso es cuestión de gustos también podemos hacer la carita completa por delante y por detrás si desean que las orejitas tengan un movimiento les voy a dejar en la descripción y en un comentario fijado un vídeo donde les muestro un tip muy sencillo así quedaron los coleteros pero como son conejitos y es época de pascua se me ocurrió regalarlos junto a un huevito de chocolate entonces cubrí el huevito con un papel aluminio con el reverso de un papel aluminio realicé una base de cartón y cubrí esa base con cinta bebé listo las nenas felices doble regalo me pareció ideal para vender y regalar falta envolverlos en papel celofán y listo besos a todos Jobjito He 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 Gracias por ver el video